Es que es un bebé, solta la forma de experiencia en Europa. No vuelvas a hablar así No te vayas a esas relaciones Sin mi mismo sentada en el giro y en el soñón En criticaciones y creaciones Para la sensación de mirar No te vayas a hablar así 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 No te vayas a esas relaciones Sin mi mismo sentada en el giro y en el soñón No te vayas a hablar así 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.